Buenas tardes niños y niñas y bienvenidos a Cuentos en Familia, un espacio generado por la Municipalidad Provincial de Huancarió para todos los niños y niñas de la incontrastable. Hoy tenemos el Arlequín Verde, desde la Biblioteca Municipal Alejandro Odeustá, aquí en el Facebook de la Municipalidad. Bueno, vamos a verlo. Había una vez un pueblito, un pueblito muy bonito, un pueblito donde los árboles daban miel, la luna era esponjocita, un pueblito donde las ollas solo conocían las lentejas y en el cielo de día se podían ver las estrellas de noche. Este pueblito era el Arlequín Verde, tierra del Arlequín Verde. Y recuerdo muy bien cómo inició esta historia, pues era una luna llena de apóstol. En el río de Chestoa salió ese día un capullito muy que se abrió lentamente. Y dentro del capullito había una harita que estaba dormidita, dormidita, dormidita. Pero así, pero así como existe la bondad, también existía la maldad en el pueblo lincestuado. Y ese mismo día, de las profundidades de una caverna, emergió una bestia que solo saciaba su sed con un pliego. La bestia sintió el olor de la hadita. Y fue tras ella. Y fue tras ella. Y cuando la vio, la vio tan bonita, tan chiquita, toda dormidita. Y la bestia se enamoró de la hadita. La cuidó del frío. La cuidó del viento. La cuidó del viento. La cuidó de la lluvia y del sol. ¡Qué bonitadita! ¡Jodito! Después de treinta días, la hadita despertó. ¿Y qué fue lo primero que vio? Lo primero que vio fue esos colmillos grandes. Esa cara horrible. Ese olor malviente. Esos ojos rojos. Y la hadita también se enamoró de la bestia. Y la luna, la luna se apiadó de los dos. Y dándoles forma humana, alumbró su amor toda la noche. En el siguiente día, la hadita subió al cielo y se convirtió en una estrella. Y la bestia, la bestia triste, en su soledad, murió en la caverna. Esa es la historia. Pues de su amor, salió una semillita. ¡Qué piquito, bonita! Y la semillita, chiquitito, bonita, rotandita. Salió una flor grandota, grandota, grandota. ¿Cuándo se la abrió? Salió una niñita. Una niñita muy, muy, muy bonita, muy bonita. La niñita abrió sus ojitos. Tuvo frío y se pintó el cuerpecito verde limón. Y esta niñita tenía el cabello rojo, 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 rojo. Rojo como una sandía. Con tomate, con rocotitos. Así era su cabello. La niña se aburrió y construyó de un junquito la primera flauta. Y la niña tocaba y tocaba todo el día. como la azaluncia del mundo con sanni. Lo que tiene aquí. Volverá el bispo de montaña. Tr lease un millón. Empiegue. Las personas del pueblo Leanchestuá le tenían miedo, le tenían miedo a la flequim verde, tal vez porque su cabello era muy rojo y pues ahí no había nadie con el cabello rojo, tal vez porque tocaba un instrumento extraño o tal vez simplemente porque quería. Cada vez que la niña ingresaba al pueblo, todos los pobladores se escondían. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un gusanito. ¡Qué bonito! ¡Qué chanchito! ¡Qué chiquita! ¡Un árbol muy grande! ¡Ay no! ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Ahora no quiero jugar? ¿Cómo es el miedo, no? Pues los pobladores, hartos de la flequina, hartos de su música y de sus travesuras, idearon un plan, un plan para matarla. ¡Esa niña! ¡Esa niña! ¡Esa niña! ¡Y sus cabellos rojos! ¡Sólo debe ser algo malo! ¡No! ¡Yo propongo que debemos abogarla! ¡Oh! ¡Pero de nada serviría! ¡Salió del río y en Chastuá! ¡Ugh! Creo que no serviría. ¡Y yo propongo que debemos quemarla! ¡Sí! ¡Hay que quemarla! ¡Quemarla! ¡Quemarla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que quemarla! ¡Y decidieron así envenenar a la muchacha! ¡Escogieron para esta labor un jovencito que no tenía ni padre, ni hijo, ni nada que perder! ¡Y llegado el día! ¡La niña se apareció en el mundo! ¡Ay! 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 ¡Ay Un plato de lentejas. ¡Come! ¡Come! ¿Para mí? Nadie nunca me ha regalado nada. Para cuando el joven golpeó, la arletina estaba tirada en el piso temblando. La vio tan bonita que no creyó que pudiera ser mala. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Miren! ¡Miren lo que hemos hecho! Los pobladores se acercaron y vieron su atrocidad. Ya, la pequina yacía, yacía muerta en el piso. Ese día nadie durmió. Los pobladores se fueron tristes a su casa. La luna, muy molesta, sopló su magia toda la noche. Sopló su magia sobre el pueblo y en sexto a... Al día siguiente, cuando los pobladores abrieron la puerta, pero que la pequina no estaba. ¡Oh! De seguro se había convertido en la más grande y hermosa estrella del pismamento. Salieron un pasito más. Salieron otro pasito. Y cuando se vieron, todos, todos tenían el cabello rojo. Rojo tomate, rojo manzana, rojo sandía, rojo rocoto, de todas las tonalidades. Cada uno. Era la lección que la luna les había dado. ¿Qué tal? ¿Les gustó el cuentito? El arlequín verde. No se olviden que vamos a tener muchos más cuentitos aquí, en el Facebook de la Municipalidad. Nos vemos a la siguiente. Hasta una próxima, aquí, en la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusta. ¡Gracias!